Ay, pues ahora me da muchísimo gusto tener la oportunidad de hacer esta entrevista porque para todos los mexicanos es más que sabido que hoy, 12 de diciembre, el Día de la Guadalupe, que es el Día de todos los mexicanos, de la mamá de todos los mexicanos, pues es todo un fenómeno del cual queremos hablar y por eso le doy la bienvenida a la antropóloga Amparo de Jesús Rincon Pérez. ¿Cómo estás, Amparo? Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bien, todo bien por acá. Muchas gracias. Encerraditos, sin poder ir a ver a la Virgen, pero pues celebrando a la madre, a la madre de los mexicanos. Tienes toda la razón. Eres jefa de arte popular de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura y te agradezco de verdad muchísimo el tiempo que te tomas. Mira, Amparo, yo quería platicar contigo. En algunas ocasiones hemos tomado la parte o tocado la parte religiosa. Pues obviamente sabemos esta historia, 1531, cómo se le aparece en el Cerro del Tepeyaca a Juan Diego. Esta parte de investigación que algún día sí quiero tocar contigo sobre la yate y todas estas investigaciones maravillosas que se hacen alrededor de la, que si son la pintura, que todos los elementos que trae de autenticidad, los vamos a tocar en alguna ocasión. Pero yo ahorita quería más darnos a la tarea de hablar sobre la parte de la idiosincrasia del mexicano. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante para el mexicano la Virgen de Guadalupe? Entiendo esta fusión de estas dos culturas y de la indígena y de la española, pero va más allá, ¿no? Representa muchísimas cosas. A ver, platícanos un poquito. Sí, pues mira, es que decía Francisco de la masa, célebre historiador mexicano, que podemos no ser católicos, pero sí guadalupanos. Y es que en esta fiesta es de las más importantes que hay en nuestro país. Y se celebra de verdad en todos los lugares, en todos los rincones del país. Además de estar presente, por supuesto, en cada parte de nuestra vida cotidiana. A donde volteemos, ahí va a estar la presencia de la Virgen. Está en llaveritos, está escondida en los monederos, junto con los billetes, ¿verdad? Este, como símbolo de protección. Está en la parada de los camiones, está en el tarrecito, en los taxis, todos. O sea, de verdad es increíble. Y el ingenio popular también, pues hace que aparezca en comales, en árboles, en la tierra, en la forma de las nubes, bueno, o sea, donde sea. Y es que es símbolo también de unidad, porque recordemos que fue el estandarte de la independencia, ha sido emblema de muchas luchas, ha trascendido fronteras incluso dentro de los pachucos. Pues es imprescindible la imagen de la Virgen Morena, de la Morenita del Tepeyac y otros subtítulos que tiene. Entonces, esa es, digamos, su importancia que vino a unir a ambas culturas desde el siglo XVI. Y de ahí en adelante, pues ha estado uniendo todo. No solamente como parte de los nombres de hombres y mujeres también, sino como, en ocasiones, como parte de apellidos en los pueblos. No sé, es el nombre más registrado, podemos decirlo. Entonces, tiene muchos simbolismos desde su aparición, por supuesto. También recordemos la importancia que va a tener que aparecer en un cerro, en un cerro donde se adoraba a Cuatlicue. Cuatlicue, que es una diosa prehispánica relacionada con las serpientes. Y recordemos que en la tradición católica la serpiente es símbolo del demonio, del diablo, del mal finalmente. Y el que haya aparecido en este cerro, pues tiene elementos como muy, muy importantes, ¿no? Por eso viene siendo un símbolo de identidad, es el alma del pueblo mexicano, ¿no? No en vano fue reconocida como la reina de México, pero también la emperatriz de América. Así es. Que de hecho entiendo que no fueron, no fue una sola aparición, creo que fueron como seis, ¿no? Ajá. Mira, se habla originalmente de tres. La primera que es el nueve de diciembre. Y no al doce, ¿verdad? Desde el nueve. Ajá, desde el nueve. Luego, este, tenía que ocurrir la segunda, el diez, que él no puede, porque, Juan Diego no puede, porque estaba su tío muy enfermo, su tío Bernardino, y le dice que pues vaya a buscar a un sacerdote para que lo, para que este lo cure, para que lo confiese antes de morir, ¿verdad? Y entonces, este, no acude, pero la virgen se aparece, y este, con gran, se hace el milagro, porque cuando él vuelve a ver a su tío, está curado, ¿no? Lo cual es, es como impresionante. Y la del doce, pues es la definitiva, porque le lleva la prueba al obispo, Fray Juan de Sumárraga, porque el obispo le había dicho, a ver si es cierto lo que dices, pues tráeme una prueba. Y la prueba es interesante, porque le lleva una, flores, que son rosas, y las rosas, como bien sabemos, no es una flor mexicana, es una flor española. Entonces, este, pero además, en una época de mucho frío, como es diciembre, en donde no es tiempo de rosas. Claro. Por un lado y por el otro lado, pues en un cerro, en donde era más bien desértico o seco. Sí, no, no había rosas, claramente, sí. Exactamente. Entonces, cuando le lleva en su ayate las rosas y cuando las abre el ayate para que vea, para que vea el obispo el regalo que le mandó la niña, ¿verdad? La morenita, se desvela la figura de la Virgen de Guadalupe. Entonces, hasta ese momento es cuando le creen, ¿verdad? Y entonces, de hecho, el saber popular es interesante porque la canción más sonada, que es la guadalupana, ¿verdad? Este, nos dice los pasos, ¿no? Desde el cielo una hermosa mañana bajó al tepeyá, ¿no? Y le dijo, este lugar elijo para formar nuestro hogar. Entonces, son elementos importantes y la simbología me parece que es muy importante de lo que representa la imagen de la Virgen. No solamente porque haya sido un ayate, un ayate que, como sabemos, se elabora con fibra de isle, que es una fibra dura, ¿no? Es una fibra blanda como el algodón. Entonces, eh... Perdón, que además no podría durar tantos y tantos años, ¿verdad? Es correcto, es correcto, pero además los colores, ¿no? O sea, los colores no son, pues, los clásicos colores ni óleos ni otro tipo de pintura. Más bien tienden a ser como parte de los tintes naturales que se usaban en esa época. Entonces, todos esos simbolismos, pues, fueron como prueba fehaciente de que era un verdadero milagro por un lado, pero por el otro lado también que era, que sí era una aparición maravillosa y una, pues, mujer con rasgos claramente mesoamericanos, ¿no? Que eso también es lo importante. Y bueno, pues, el firmamento que hay en su resplandor, las famosas flores de cuatro pétalos que simbolizan el nahuíolino, los cuatro rumbos. Las estrellas. Las estrellas, por supuesto, la luna. Perdón, las estrellas, entiendo, son exactamente la hora y el día, ¿no? Es correcto. Sí, es correcto. Y bueno, pues, todos los elementos que ahí son, que se dan, son realmente como muy, muy importantes, que han dado pie a investigaciones científicas serias, ¿sí? Para conocer el significado de los colores, la iconografía, todos los emblemas que por ahí aparecen. Eso creo que es lo rico dentro de la cultura popular, incluso la posición de las manos, ¿no? O sea, que hay quien establece que, pues, no estaba rezando, sino más bien estaba regalando, ¿sí? Como un símbolo que se usaba mucho en Mesoamérica, la posición de las manitas juntas, este, como un símbolo de regalo, ¿verdad? Y trae como un dedito, sí, como los deditos ahí como trastocándose, ¿no? Ajá, es correcto. Pues, todos los elementos, pues, formaron parte o forman parte de esta alma de los mexicanos que está presente en, este, todos los, todo el año, ¿no? De hecho, las peregrinaciones surgen, se concentran mayormente en el día 12, pero durante todo el año se están recibiendo, este, peregrinaciones de toda índole, ¿verdad? Se organizan los, los payasitos, los bicicleteros, los motocicletas, los agricultores, o sea, es, es impresionante, ¿no? La, 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 la fe que existe es realmente maravillosa. De hecho, como templo, tal cual, digo, la, la basílica, pues, entiendo, es la más importante de América, y cuando uno ve estos fenómenos de cuánta gente llega, que hoy que fue precisamente 12, o que es 12, grabamos un poquito antes este programa, ojalá la gente ha hecho caso con este tema de la sana distancia y tal, pero, obviamente, claramente creo que fue muy difícil, entiendo días desde antes la gente está yendo, y juntar 10 millones de personas cada año no es cualquier cosa, es que no lo junta, bueno, ya quisiera cualquier candidato, ¿verdad? Por decir lo menos, la verdad de las cosas es que es un fenómeno, como dices, yo cuando veía hace poco que fue el día de San Judas Tadeo, ¿cuánta gente llegó que no tenía que haber llegado? Y, y a la persona que le preguntaron, iba con una niña y le dice, el reportero, oiga, pero usted no ha oído de la pandemia y tal, y se volteó claramente y le dijo, es más importante la fe. A mí me quedó muy marcado, porque sí, parece, pero es más importante la fe, es decir, es un vehículo, es un motor tremendo. Sí, así es, sí, la fe, bien dice el dicho, ¿verdad? La fe mueve montañas, y eso es cierto, o sea, se acude para agradecer o para pedir, ¿sí? A la, a la basílica, y se agradece como se haya, este, convenido previamente, ¿no? O sea, si se ofreció ir de rodillas, habrá que ir de rodillas, si se ofreció llevar cargando la cuesta, se debe cargar a cuestas, porque de lo contrario puede generar, este, alguna, alguna controversia, aunque sabemos que, que bueno, pues no, en la fe no existe como el castigo, pero sí la retribución. Entonces, esos elementos son muy importantes, y de verdad la fe es tan increíble, que son ríos de gente que llenan las grandes avenidas de los peregrinos que quieren llegar a la basílica, pero también de la gente que los espera, ¿sí? O sea, hay quien ofrece, no ir porque no puede, porque no quiere, o lo que sea, pero ofreció darles de comer a los peregrinos, y entonces en las avenidas, los vecinos se organizan para dar café, tamales, jugos, este, un lonchecito, lo que sea, ¿verdad? O bien también ayudarlos en el camino, ofrecerles alguna cobija, algún suéter, no sé, es que es una, es una romería popular, y es un vínculo, ¿no? Es como un vínculo, pues entre todos, ¿no? La guadalupana, la guadalupana, bajo el tepe ya. A ver, ahí me ocurre preguntar, Tamparo, por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno habla de que la religión, concretamente la católica, está perdiendo feligres por una serie de cosas, por los cambios que ha habido, por declaraciones a lo mejor más contemporáneas de un papa, con otro tipo de pensamiento, y sin embargo, es incuestionable e inamovible la fe en la Virgen de Guadalupe. Como que no lo merma ni la religión misma. Sí, no, 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 o sea, esto va más allá del templo, de la religión, es algo, es un fenómeno único, o sea, sí, trasciende todos estos elementos, por muchas circunstancias, puedo pensar que es, por un lado, la antigüedad que tiene el culto, pero por otro lado, también el fortalecimiento que ha ido ganando a través del tiempo, a través de todo esto, todos estos años, y en el cual, pues, se ha fortalecido, porque simplemente algunos que afirman y dicen que no son católicos, que no son creyentes, pero cuando hay algún evento desafortunado, lo primero que hace uno es santiguarse, y tratar de rezar, aunque no se sepa el Padre Nuestro, o cualquier otra oración, pero de repente, sí, el Ave María purísima, ¿verdad? O sea, y eso es algo, pues, insólito, ¿no? De alguna manera. Y por otro lado, esta parte que nos une a la cultura y a la religiosidad, donde es una madre, que con todo lo que vivió con su hijo, pues, todas las madres del mundo, cuando están en un momento de esos, pues, ¿a quién le piden? O sea, a la madre de las madres. Es correcto. Sí, sí, ¿no? ¿Cómo decirle a la gente, pues, con todos estos días de pandemia, que también esté en sus corazones, que también está en sus vidas, que no se expongan, está muy complicado, cara. Yo creo que es el reto mayúsculo de decirle a la gente, hoy no salgas de tu casa, ¿eh? Bueno, ni las compras navideñas, no, ni el buen fin, ni nada. O sea, yo realmente esto creo que, pues, es sin paralelo, ¿no? Sí. Mira, yo pienso que, o sea, lo que debemos entender un poco, que como madre nuestra, como protectora, pues, nos va a escuchar donde quiera que estemos. No necesitamos ir a verla, porque finalmente ella también estaría contenta o orgullosa de nuestro comportamiento de no regar el virus, porque no sabemos, ¿verdad?, si somos portadores, si no somos portadores. Entonces, arriesgarnos nosotros mismos, arriesgar a los otros, y luego regresar a arriesgar a otros más, pues, no, eso sería, sí, un acto sumamente irresponsable, ¿no? Este, en esta ocasión, pues, es diferente. O sea, este año la fe debe vivirse de manera distinta, debe vivirse de otra manera. Desde nuestros hogares podemos nosotros, este, rogarle, recordarla, solicitarla, solicitarle lo que querramos, incluso que se termine la pandemia, ¿no? Entonces, sí es muy importante que no se, que no, no, que no se repitan, este, acontecimientos desafortunados, ¿no? Para nosotros sería como lo ideal, ¿no?, en un momento determinado. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de las nuevas generaciones? Porque, sin duda, también ha cambiado la manera en la que la perciben los jóvenes ahora, donde ves oraciones de Lupita o Virgencita, please, cuídame, ¿no? Esta manera de acercarse, que obviamente, pues, se va dando dependiendo a tu edad, a tu entorno, etcétera, o que la usen para la ropa, o que la usen para la bolsa. Pareciera que ella sí nos da ese permiso para acercarnos a ella de muchas formas. Sí, este, pues, estas, estas nuevas expresiones, pienso que son, por un lado, resultado de la mercadotecnia exagerada, que, que, pues, bueno, es, este, independiente, ¿no?, de todo, de la fe y demás, este, y como forma de acercar a los jóvenes, podría estar bien, este, pero también hay que tomar en cuenta que la fe se transmite de generación en generación por tradición oral, ¿no?, entonces, si dentro de la familia no hay una tradición que esté, en donde esté presente la imagen de la Virgen de Guadalupe, pues, las nuevas generaciones no la van a tener. Sin embargo, no lo sé, el año pasado, por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer un registro sobre las peregrinaciones en dos grandes avenidas de aquí de, de, de la Ciudad de México, una que es Calzada de Tlalpan y otra que es Calzada Zaragoza. Yo vi mucha gente joven, mucha gente joven caminando y también mucha gente joven apoyando en estas formas, te decía hace un momento, dando jugos o dando tortas o café, etcétera, y se siente bien bonito, entonces, de repente, escuchas a los jóvenes y dices, ¡ay, qué bonito se siente! Entonces, sí es una forma como de acercamiento, y lo otro, pues, es moda, y las modas, pues, obviamente son pasajeras. Sí, claro. Sí, y este, y efectivamente surgieron, surgió una corriente como de esas virgencitas regordetitas y chiquitas, ¿verdad?, y que decían virgencita, please, y todo. Y caracterizada, caricaturizada, pues. Caricaturizada, exactamente. Entonces, pues, bueno, eso evidentemente que ha lastimado la visión de las generaciones antiguas, ¿verdad?, o más longevas que han vivido la fe de manera diferente, y puede ser incluso para ellos este grotesco burlón, pues, como insulto también, ¿no? Entiendo. Pero ahí creo que corresponde a estas generaciones ese acercamiento para que se hable sobre esa fe. Porque más allá de un culto de si crees o no crees, pues, es una expresión, una manifestación de la cultura popular muy importante, muy interesante en ese sentido, de cómo la virgen sirve para unirnos. La virgen sirve para caminar juntos. La virgen sirve para que hagamos un lado nuestras diferencias, ¿no? Para el poder de la oración, para unir la oración, por ejemplo, ¿no? Sí, y en un afán también de solidaridad. Y por qué ahorita no, o sea, yo he visto cadenas de oración por los enfermos, por que se acabe este virus, este maligno. Entonces, en esos momentos de crisis es cuando resurge más la fe, porque finalmente es lo último que tenemos para, para, pues, en donde refugiarnos, ¿no? Y pedir que haya cierta, pues, pedir, no sé, lo que nosotros, lo impensable, pues, ¿no? Oye, Amparo, ¿y cómo me explicas? Todas estas cosas que uno llega a ver, ¿no? Y digo, mucha gente le pasa que, como decíamos, que si en el árbol cuando se rasga, que si en la gota del agua, que si en la nube. ¿Cómo explicar todo eso? ¿Es parte de esta misma fe, de este fervor, de este amor a la Virgen, que uno ve esas cosas? ¿O tendríamos que darle una explicación religiosa? ¿O cómo lo ves tú, desde tu punto de vista? Mira, pues, es una manifestación de fe. O sea, cuando alguien está, de repente, si he escuchado que, pues, ay, mandame una señal, ¿no? Y entonces la señal se hace presente. Entonces, en estas cuestiones de mitos y ritos, pues, a veces, uno no lo ve y dice, no lo ve y entonces, mira, te voy a explicar. Y entonces le va dando la forma y el otro, pues, como que va creyendo, ¿no? Entonces, sí, es una cosa interesante. Fíjate que en muchos, en muchos acontecimientos históricos que han ocurrido en el país, algunos rebeliones indígenas, sobre todo, tuvieron como elemento o como guía espiritual, alguna aparición, ¿no? Yo recuerdo mucho, por ejemplo, en Cancuc, en Chiapas, donde aparece, pues, un Cristo indígena, ¿no? Y que ese es el que los mueve a llevar a cabo una rebelión para acabar con la esclavitud del pueblo. Este, esto en el siglo dieciocho, fines del dieciocho, principios del diecinueve, o la cruz parlante entre los mayas, por ejemplo, o este, otras, otras apariciones que han estado presentes. Bueno, aquí apareció, aquí le vamos a hacer su, este, su altar, su capilla, su ermita, etcétera. Entonces, no solamente es en la, en la Virgen, digo, la Virgen de Guadalupe, pues, es la figura más extendida en todo el país, pero también hay otros, otros, este, símbolos de, de fe que han aparecido en diversos lugares para ser fuente de un movimiento, un movimiento que va a cambiar rotundamente todo, ¿no? Ya sea cuestiones políticas, ya sea cuestiones sociales, culturales, este, culturales, e incluso religiosas, de alguna manera. Donde sí no nos gusta claramente es cuando se utiliza en un tema político, y yo, francamente, desde que la historia es historia y así se trató de dividir, pues, bueno, primero de juntarlo y luego de dividir, me parece que, que sí deberían de ser temas separados, no sé tú qué opinas a este respecto. Sí, no, por supuesto, no, 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 o sea, esto sí, somos un Estado laico y así debe de, de seguir siéndolo, este, un poco por la, por la libertad de expresión que tenemos, por la libertad de creencias que tenemos, y no deben usarlo como, como estandarte en absoluto, porque, bueno, también, o sea, hay una gran contradicción, o sea, ser, este, un político, este, y usar este emblema cuando en realidad no, no siguen, pues, un acto de, de fe ni un respeto por lo que la figura representa, ¿verdad? O sea, porque los mandamientos y son muy claros, ¿verdad? El no robarás, no mentirás, etcétera, y pues en la práctica no se ve, entonces no, tiene que estar separado de manera absoluta. Esto, esto de, de la fe es una creencia popular, es una manifestación de, cultural, sobre todo, y, este, así debe de, de estar, porque también es cierto que muchas de las fiestas populares están enmarcadas dentro de la presencia o de un santo patrono, ¿sí? O de una virgen, o sea, y eso lo tenemos muy claro, porque nuestros pueblos se llaman San Juan, tal San Pedro, tal San Esteban, ¿no? Entonces, este, porque así, así fueron, así se fueron conformando a través del tiempo y la fiesta no hay que perder de vista que es una reunión para disfrutar, para convivir, para dirimir diferencias, para estar bien con nosotros mismos, que eso es lo que nos hace diferente, pienso, de todos los demás, este, o de otras culturas, pues, ¿no? O sea, porque en la fiesta participamos convencidos de que vamos a estar bien, participamos convencidos de que es la forma, si yo no le hablo a alguien y me lo encuentro en la fiesta, pues, bueno, es la forma de acercarme y de, si no pedirle perdón, porque a veces cuesta mucho, bueno, pues, por lo menos ese primer acercamiento, este, para ya no estar peleados, porque también duele eso de estar peleados. Claro, claro. Entonces, cuando ya me acerqué y después ya hay ese acercamiento, veo, si me rechaza, quiere decir entonces que no va a haber todavía forma de reconciliación, pero si me acepta, quiere decir que ahí vamos y después podemos dirimir esas diferencias. Entonces, eso es lo importante o lo bonito de la fiesta, que si caminamos juntos, pues, caminemos en ese carril bien ordenaditos y bien convencidos de que, pues, todo será para bien, finalmente es un estado de bienestar. Y además, finalmente, todos esos sentimientos negativos nos restan energía, ¿no? Entonces, más bien estamos ahorita como en un momento de sumarla, ¿no? De restarla, ¿no? De sumarnos entre todos. Sin duda, este será un cierre de año muy diferente a cualquier otro. Pues, mucha gente con pérdidas, los que hemos tenido la fortuna de no haberlo vivido hasta el momento, pues, agradeciendo, que siempre hay que hacerlo. Y, bueno, pues, ahora sí que viva también la religiosidad, la fe, la espiritualidad que cada quien tenga y bien por nuestra Virgen de Guadalupe, tan nuestra. Yo te quiero agradecer mucho y hay mucho que platicar al respecto. Ojalá sea pronto. Ya lo agradezco mucho, ¿eh? Antropóloga Amparo de Jesús Rincón Pérez de la Secretaría de Cultura. De veras, muchas gracias. Dijiste cosas muy importantes. Gracias, ¿eh? Sí, al contrario. Buen día. La Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeyac.